Música 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 La bola se toca a ti perder La muñeca no mueve pa' Se acabó, se acabó tu bola de rendir La muñeca no mueve pa' Si ahí se toca, ahí te sufrí La muñeca no mueve pa' Júgate ¡Eh! Ya no lloró, ya no lloró Bueno, bueno, bueno Bueno, se puede decir que Si yo soy un amito Alta lo que dice ¡Levantarla! ¡No lloró, ya no lloró, ya no lloró ¡No lloró, ya no lloró, ya no lloró ¡Oiga, ahora hay que ir pa' ¡No lloró, ya no lloró, ya no lloró ¡Ay, es como tú puedes! ¡Camina, camina, camina, vamos! ¡Oiga, no! ¡Oiga, no! ¡Oiga, no! ¡Oiga, no! ¡Oiga, no! Por! ¡Oiga, noi! ¡Oiga, no! ¡Oiga, no! ¡Oiga, no! ¡Venga, hombre, papás! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por qué no hay nada! ¡Vamos, ahora que pasa! ¡Aquí va, aquí! ¡Aquí va, aquí! ¡Aquí va, aquí! Música Música Música